Aquí estoy ahogando tus recuerdos, añorando cada uno de tus besos Como puede recordarte te perdí, la soledad me está jalando hasta los huesos Aquí estoy sintiendo que me muero, pues no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir, quiero gritarlo y que lo sepa el mundo entero Por no perderte te perdí, malditos celos que se abuelvan de mi mente Amarte tanto, risa tu alta e inocente, ya lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí, ya arrepentirme ahora ya no sirve de nada Y tiene claro que te amé con todo el alma Pero no supe demostrar lo que sentí por no perderte te perdí Aquí estoy sintiendo que me muero Pues no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir, quiero gritarlo y que lo sepa el mundo entero Todo el mundo intentando que se escuche fuerte, dice Por no perderte Más fuerte, malditos Amarte tanto, risa tu alta e inocente, ya lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí, ya arrepentirme ahora ya no sirve de nada Y tiene claro que te amé con todo el alma Pero no supe demostrar lo que sentí por no perderte te perdí Ay, yo soy...